Me cambié de canal Y tú sabes carnal, tú bien sabes carnal Cuanto yo la quería Y ya ves la arrastré por mi vida y fracasos Un aplauso daré, un aplauso y al que la arranco de mis brazos Si le pone un altar, yo le prendo las velas Cuando te hacen llorar, cuando te hacen llorar Normalmente repelas De hombre es mi dolor y de macho mi fama No le guardo rencor, puedo ser su ex amor Y el padrino de cama Maestro Ahí le va una de cal por todas las de arena Le cambié de canal, seguirá su novela Le rompí el corazón, no me dio su perdón Otro ya la consuela Yo la amé, la adoré Le lloré, lo confieso Que otro la haga feliz La arranqué de raíz De mi vida y por eso Si le pone un altar Yo le prendo las velas Cuando te hacen llorar Cuando te hacen llorar Normalmente repelas De hombre es mi dolor Y de macho mi fama No le guardo rencor Puedo ser su ex amor Y el padrino El padrino de cama